bienvenidos una vez más a cocina fácil compa martín en esta oportunidad vamos a hacer un delicioso batido utilizando un litro de cumis y cinco guayabas maduras las cuales ya están totalmente sin cáscara entonces vamos a pasar a mostrarles los ingredientes bueno entonces primero vamos a hacer el batido utilizando dos vasos de leche esta leche que estoy utilizando es entera y las cinco guayabas que ya tengo totalmente peladas partida en trozos la idea es que primero vamos a realizar este licuado utilizando esto estos dos vasos de leche con las guayabas es porque luego de hacer el batido vamos a colar para retirar las semillas de la guayaba y por último si vamos a mezclarlo con el cumis entonces vamos a hacer ahorita el batido ok entonces primero vamos a agregar la guayaba y sigue ahora la leche ahora vamos a tapar y a licuar listo entonces ahorita vamos a hacer ahorita el vamos a colar así es como queda luego de colar el primer licuado que hicimos ya con esto podemos luego hacer la mezcla con el cumis aquí vamos a hacer la mezcla y ahora podemos mezclar para que quede bien listo listo amigos ahora entonces si ya podemos servir observen que queda bien espeso vamos a servir el otro vaso listo amigos espero les guste este vídeo lo compartan suscríbanse nos vemos en otra oportunidad chao listo listo